¡Mari, Mari! Entonces, ¿cómo están tú? Saludos a Kumpu Huanui, Kumpuche, a los amigos, a la gente de los distintos territorios. Bueno, la verdad, primero agradecerles poder compartir siempre el encuentro del Dungun, la conversa es muy importante, y bueno, los medios comunitarios siempre cumplen ese rol porque nos permiten de a poquito ir llegándole, y sobre todo a mucha de nuestra gente amiga, conocida, también Peña y Lamien, que andan repartidos en los territorios también, hermanos, hermanas de distintos pueblos, y que puedan tener una palabra más en primera persona de lo que va pasando. El contexto concreto es que mientras el gobierno provincial promueve, para que sepas, hoy día, 6 de mayo, cayó de sorpresa a Malargue el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, negacionista, racista, discriminador número uno, ¿no? Y no lo decimos solo porque se nos ocurra decirle cosas malas o feas, es porque el año pasado, en el marco de todo lo que fue el ataque descomunal, mediático, político, económico, contra nuestra organización, sobre todo contra las comunidades mapuche, y contra el pueblo mapuche en general, digamos, en lo que actualmente es Argentina, con esa resolución que intentan desconocer la preexistencia de nuestro pueblo, como pueblo originario de Argentina, como ellos lo querían decir. Bueno, en un principio, en ese contexto, ¿no? Visita por medio del gobernador, que aparte hace una semana, tranquila y libremente dijo que los mil millones para portesuelos del viento lo voy a usar para lo que él quiera. Así de simple, ¿no? Porque eso, te lo digo, para hacerlo bien simple y concreto, ¿no? Hace ocho años, cuando inició su primera gestión, vino a prometer que iba a ser una tremenda obra de mil millones de dólares, y a su vez, cuando hicieron la bendición de los frutos federal, nosotros como autoridades tradicionales del territorio, fuimos partes del brindis y del golpe. Yo me tocó hacer el golpe de rejas con el gobernador, la reina de la Vendimia, San Martín y el obispo, le decía, ¿no? Porque estaba el actor que hace San Martín. En esa foto, mucha gente pensó que nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno provincial. A veces hacemos lecturas políticas muy rápidas, ¿no? Quienes estamos en los sectores populares, creemos que... Y no hacer política, digamos, en grado del reconocimiento institucional. Nosotros somos autoridades tradicionales en nuestros territorios y estábamos en primera fila donde estaban los gobernadores invitados. Y eso, la verdad que a nosotros nos sorprendió en ese momento de Cornejo, de Alfredo Cornejo. El mismo que hace un año atrás dijo, no hay ni hubo mapuche, ¿no? Entonces, para nosotros es importante esto, historizar en la historia más corta, historizar en la historia más larga. Hoy estamos viendo cómo hace 140 años la apropiación indebida de los territorios de la mitad de Mendoza por una acción bélica. Hoy día estamos bajo una ocupación militar. Eso hay que entenderlo, digamos. Nunca lo tenemos que dejar sin los términos reales. Hay una ocupación militar permanente del Estado argentino en territorios con los cuales habían acuerdos. Inclusive se había reconocido, digamos, los loncos en 1875 habían hecho un acuerdo en las costas del Río Diamante de reconocimiento del proceso de avance, en todo caso de la organización estatal, porque nos sentíamos parte de ese proceso. Sin embargo, dos o tres años después, largaron la cuarta división, largaron la columna militar y la verdad que hicieron un desastre. ¿Para qué? Para que en 1886 ya empiecen a hacer las primeras concesiones mineras en estos territorios. Extractivismo, 150 años de extractivismo casi, ¿no? Entonces, con el cual nos hemos criado casi. Entonces, bueno, el contexto de la visita actual del gobernador es la continuidad, ¿no? Y a veces nos dicen, che, pero no se les va la mano cuando dicen que es una segunda conquista del desierto. No, no se nos va la mano. Están intentando despoblar los territorios. Y ahí viene el caso concreto, ¿no? Del desalojo violento que hace una semana atrás tuvo la familia Bellis en la zona del Nevado. ¿De fondo qué hay? De fondo hay Don Sixto, de fondo hay Anchoris, proyectos mega, proyectos de minería de cobre y oro, en la zona del límite con La Pampa, en la zona del Nevado, del Cerro Nevado. Obtienen su código de procedimiento minero. Ahora es el distrito Malargo Occidental. Vale, que ahora no es Vale, es Potasio Río Colorado, ya lo tienen también. Tienen un centro operativo y un parque industrial en Patamora. También lo sacaron, hicieron una audiencia hace una semana. Nosotros decimos, che, algún día van a entender, porque avanzan con eso porque tienen una capacidad mediática enorme, y nosotros decimos que en Malargo no hay licencia social, hay extorsión social. O sea, vienen a decir lo bueno que son todo el tiempo y lo que hacen es generar, digamos, una condición constante de sostener a la población en una expectativa permanente sin resolver los problemas de base que hay en estos territorios. Son miles de kilómetros de rutas o de caminos rurales sin mantenimiento, gente que hoy, puesteros, productores, ganaderos, miembros de comunidades, en muchos casos, que viven en lugares hasta donde no hay acceso el día de hoy vehicular. Y entonces vemos que hay una contradicción permanente, 140 años de extractivismo y todavía somos la esperanza de Mendoza, o sea, ya no le has alcanzado con todo lo que han sacado, con todo el petróleo, con el uranio, pero tratando de tapar constantemente los niveles de contaminación, los niveles de pasivos ambientales, los niveles de impacto social y cultural que no han dejado. Entonces ahora aparecen los mapuches y no. ¿Cómo van a aparecer? Estos son de otro lado. Y entonces nosotros decimos, no, no, sentimos realmente todos juntos. Estos políticos de turno le dicen, están los mapuches tomando tierras mendocinas. Si nosotros nos criamos, nacimos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, estábamos antes y nos dicen ahora que somos invasores. Entonces, bueno, este es el contexto en el cual estamos viviendo. Un intento de despoblar constantemente, de sacar a esa gente que está de más, de meterla, digamos, en un formato de, bueno, ahora son trabajadores mineros, ahora cobran bien, ahora pueden sostenerse. En cambio, andar haciendo esa actividad ahí, pastoril, que no le ayuda a nadie, porque en realidad se la pasan todo el tiempo, atrás de los animales, en el medio del campo, cuando en realidad son empleo verde, eso es desarrollo sustentable, eso es, este, alimento, alimento con calidad orgánica, agroecológica, son animales que se crían en el medio del campo, tenemos más de 500.000 vientres de cabras, hay un nivel de producción caprino muy alto, de hecho nosotros comercializamos los productos de la carne caprina, tenemos un circuito también ahora de relación con productores agroecológicos de verduras, que acá nos la producimos, la producen en otro lado y lo traemos también, una serie de vinculaciones con sectores gastronómicos, Mendoza son muy conscientes de lo que es la alimentación también, y nos parece que eso queda en segundo plano, porque acá lo más importante es la exploración minera, el desarrollo extractivo, que es mejor que esta vida saludable que tenemos.